Y te voy a decir lo que me gusta de este estadio chicos, eso que está aquí al frente O sea, el pasto, no sé si así se ve todo el año, pero estadios, cuidado Ey, si eres de boca vas a decir el más grande, pero bueno, para mí es uno de los más grandes Y bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo estoy aquí y estoy en un nuevo video para el canal, así que venga Bueno chicos, hoy estaremos reaccionando a los estadios argentinos versus los estadios mexicanos Es un video, pues que a mí me ha llamado la atención, bien conozco algunos estadios de Argentina Realmente no conozco todos, igual supongo que también ustedes no conocen los estadios mexicanos Porque a lo mejor ni siquiera ven el fútbol mexicano, pero vamos a ver cuánta diferencia hay entre estadios unos entre otros A ver qué tal está, voy a dar mi humilde opinión, voy a disfrutar el video, espero que les gusten los estadios mexicanos Y a mí me van a gustar seguramente los estadios argentinos, algunos que voy a ver Así que nada chicos, vamos a comenzar con este video y pues venga Bueno chicos, aquí el videito vamos a comenzar, estadios argentinos versus mexicanos A ver Y yo les voy diciendo cuál estadio es de cada cosa aquí Estadio Alberto G. Armando, 49.000 49.000 espectadores, 1940, Buenos Aires, Argentina, de Boca Juniors, La Bombonera Qué linda Qué tiene La Bombonera que me gusta, aunque no diga me gusta mucho la zona de palcos Entonces para ver un partido en la zona de palcos debe ser una pollita, pollita Está bien hecho en la ciudad, está cercano, me gusta, me gusta, aparte tiene muy buen diseño No me gusta que no tengan techo porque a veces el sol está de su puta madre pero Pero bien, este sería como el estadio de uno de los más grandes de Argentina Ey, si eres de Boca vas a decir el más grande pero bueno Para mí es uno de los más grandes Linda cancha, linda cancha Enorme, buenos aires, cabrón Muy bonito Supongo que cuando juega el estacionamiento a estar bien saturado Estadio Akron, ese es de mi equipo de las Chivas Real del Guadalajara en México Casi es del tamaño del Boca, 49.850, un poquito más Fue inaugurado en el 2010 Obviamente como está Jalisco Club Chivas Un estadio muy nuevo, la realidad, es un estadio muy nuevo Antes se llamaba el Omni Life, ahora le pusieron el Akron Los patrocinadores, pero Es un estadio bonito, lo que voy a decir que es el más bonito de México Porque no creo que sea así Pero sí es muy bonito Así que si quieres ir a un club mexicano Chivarraya de Guadalajara es tu mejor elección Antes ya te llamaba Omni Life porque tenía forma como de Omni Y te das cuenta Es por eso es que se llamaba así Obviamente se ve muy bonito porque fue relativamente nuevo En el 2010 12 años de su creación 13 Así que pues Sí, el estadio Libertadores de América Avellaneda Argentina en del Independiente 52.000 Está grande el cabrón La verdad en 2009 tampoco es tan viejo Quiero pensar que va a estar moderno Sí, sí, se nota, se nota Y te voy a decir lo que me gusta de este estadio chicos Eso que está aquí al frente Ese, no sé si sean palcos esos Pero, o cómo se llamarán Porque aquí en México la bombonera de México Que es en Toluca A lo mejor lo pasan Tiene algo parecido Estos estadios que las gradas son más verticales O sea que son más hacia arriba que más hacia atrás Me gusta bastante Y esa parte ha sido una joya Ver un partido de fútbol en esa zona Espero por oportunidad de ir a ver un partido Justo a esa zona A esa zona, no sé Muy lindo, muy lindo Yo no se acostumbro mucho el techado Pero se ve recientemente de nuevo muy bonito Muy bonito Se ve, se ve Se ve nuevo Creo que me explicaron Creo que ya me explicaron Que lo que se ve ahí como tubitos blancos Era para las barras bravas Para no caerse o algo así Creo, creo Me lo habían comentado una vez ¿Tiene Spider-Camp? Ah no, es un jardinero Ah, pensé que tenían la Spider-Camp No, es un jardinero Es un jardinero Este es el problema David Que no pueden poner una Spider-Camp Como no tiene techado De donde se sujetaría la Spider-Camp Igual es lindo Estadio Cuauhtemus de Puebla También es un estadio relativamente Nuevo, se parece modernizado más que nada Es viejo pero modernizado Que se parece Se puede decir que es parecido O sea, el estilo uniforme Al de River Porque también es una franja Así pero en azul En azul Este realmente está modernizado Más básico Realmente que te echaran las Que te echen a donde te sienta la gente Es un gran aditamento Lo de alrededor yo lo veo más como Que fue para cerrar el círculo Más que por Que te sirva de algo Porque no te sirve de nada Todo lo que es alrededor Solamente quisieron como Cerrarlo Lo medio techaron Pero antes de eso Quítenle eso Quítenle los Los techitos Y era un estadio Entre los normales Nada, nada exagerado No sabe el uniforme Pero bueno Es una franja Igual a lo mejor les dejo una imagen Estallos Ciudad de la Plata 53.000 Es grande Es grande 200 2003 No es tan viejo Pero bueno Estudiante de la Plata Estudiante de la Plata Ah, mira tú Ah, mira tú Ah, mira tú Ese estadio Sí está bien Está moderno Para la fecha Que lo hicieron Está bonito Eso me gusta Lo cerradito Me gusta Me gusta Se ve que está un poco Más alejado De la ciudad Pero Está bonito Un poco que ayuda Que hay sombra Adentro Creo que Será movible Parece Puede ser que sea Que sea retráctil No sé Si ustedes saben Pónganme en los comentarios Ahí sí se puede Poner un Spider Cam Ahí seguro Se podría poner Un Spider Cam Incluso creo que Se podría cerrar Completamente El estadio Muy bonito Muy bonito Es un estadio Realmente enorme Además su vista Hacia el Cerro de la Silla Es espectacular Es un estadio Que si tienes la oportunidad Alguna vez De visitarlo Es un estadio Muy bonito Muy moderno De los mejores Estadios de México Es un estadio Muy muy bonito Muy bonito No tengo la oportunidad De conocerlo Pero Es de los más modernos Que existen Aquí en México Estacionamiento Es enorme El Cerro de la Silla Al Monterrey Estadio Mario Alberto Kempe Mario Alberto Kempe Me hace el nombre Porque lo escucho En el FIFA Cada rato 57.000 Está grande Está grande Ese es desde 1978 Ya es viejo A ver que tal está Club Córdoba Talleres Tengo un amigo Charly Que le va al talleres Le va al talleres Ok Ok Para ser muy viejo No está tan mal No está No se ve que esté descuidado Obviamente Me recuerda mucho Al DCU de México Porque suelen tener Tienen el De la pista de atletismo Son como que lo usan Para dos o tres cosas Diferentes Es más como Estadio Olímpico Decía que era Estadio Olímpico No recuerdo Creo que decía Que era Estadio Olímpico Creo que el pasto No sé si así se ve Todo el año Pero está descuidado El pasto Sí está muy descuidado Igual que este techado Le da la ayuda Bastante Ayuda bastante Ayuda bastante A que le dé Un toque diferente Es lindo Es lindo Creo que le falta Una modernizada Seguro sí Seguro pronto Se la podrán dar Pero no deja de ser lindo Estadio Jalisco Ahí donde jugaban Antiguamente las chivas Antes de construir El Omni Life Y le pretendencia Al Club Atlas Un estadio Muy mítico De muchas finales Muy hermoso Más que tampoco No está moderno Es viejo Pero Pues tiene su historia Ese creo que Creo que ese Y el Azteca Son como los estadios Con más historia Obviamente su pantalla En medio Y mi equipo Ganó muchas finales En este Estadio Prácticamente Es nuestra segunda Casa Lo salimos llamar Así porque Pues el Omni Life Lo hicieron Para jugar Exclusivamente Nosotros ahí Pero Cuando jugaban Atlas Y Chivas En ese mismo estadio Que es el Jalisco Realmente El dueño De la Chivas Porque pues Todo lo hacía Lo hacía Era el único Que lo llenaba Vaya Hoy se le pertenece Solamente al Atlas Pero es un estadio Muy 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 bonito Estadio Antonio Vespucio Liberti De River Plate Ok Es muy viejo Cabrón 1938 Mucha capacidad De 66.269 Personas Muy viejo ¿Eh? Pero supongo que La han de haber Hecho ya Modificaciones No es feo ¿Qué? ¿Por qué tan pronto Lo brincó? Güey Bueno Déjame lo pongo yo Porque como que El video Lo brincó Muy rápido Lo recortó Estadio bonito Mucho que decir No hay mucho que decir Es un estadio Pues Muy circular En lo personal También parece ser Como tipo olímpico Porque tiene pieza olímpica Este sí También espero conocerlo Es un lindo estadio Me gusta Estadio azteca No han de conocer muchos Ahí donde jugó El gran maradona Se hizo campeón En el 86 Estadio Muy grande No sé si sea el video viejo Pero ya ahorita Lo están modernizando Creo que ya le cabe Menos gente que hoy Pero también es un video Un estadio Muy muy viejo Creo que es moderno Porque ahí se juega Que Club América Cruz Azul Y justamente antes Solamente jugaba El Club América Ahí Así que Estadio azteca ¿Qué les puedo decir? El mítico Muchas historias Tiene mucho que contar Ese estadio Realmente el estilo Pues tiene desde que No ha cambiado mucho Para mí es un diseño Muy viejo Que debe Yo debería haber mejorado Hace tiempo Creo que mejoraron Solo la zona de palcos Pero de allá afuera Casi sigue siendo Lo mismo Lo mismo Obviamente no le quieren Quitar como la esencia De De la azteca Por lo que es Pero creo que le falta Creo que le falta Y que chingue su madre La América Eso no va a cambiar Y si me apoyas Fue en los comentarios Hashtag Chingue su madre La América Eso no es necesario Que los argentinos Deberían de conocer Por el título Que ganó Ahí En Argentina Y bueno chicos Hasta ahí quedó este video La verdad es un video Muy lindo para mí Muy, muy, muy único Conocer un poco más De los estadios Espero te de la oportunidad Sé que faltaron Bastantes estadios Hay uno que No me acuerdo Donde es Si es en Córdoba No me acuerdo Donde es No, no quiero Cagarla Donde Lo todo Le hicieron a Maradona Creo que también Es muy moderno Muy bonito Ese que no está aquí Los videos Pero lo miré hace tiempo Faltan muchos Pero los que vi Están muy buenos Espero poder visitarlos Todos ellos En algún momento Ver un partido Desde ahí Nada chicos De ahí quedó el video Espero que te quede De acá me regalen un like Me dejaron un comentario De ti en la campanita Me siguen en Instagram Si conocen algún otro video Donde tengan más estadios Y me lo quieren dejar Aquí en los comentarios Háganlo Yo lo voy a ver Creanme que sí De nada chicos Muchas gracias Y chau chau